...que muestran el preciso momento en que el director de un hospital en Túnez llora desesperado porque no tienen los suficientes balones de oxígeno para salvar a los pacientes con COVID-19. Y encima el camión que los entrega no llegaba al nofocomio. De eso depende la vida de los pacientes, por lo que se ve la desesperación y la angustia de los profesionales de salud, que es realmente indescriptible. Así se deben sentir también muchos de nuestros médicos peruanos que hacen todo lo que está en sus manos y finalmente solo les queda a veces hasta rezar. La pandemia ha mostrado el lado más humano de los médicos frente a un sistema frágil, a un sistema que está haciendo el máximo esfuerzo por intentar contender al COVID-19. Vamos a seguir hablando de la...